¿Qué es Carlos Paz al Día? Acá estamos listos para informarnos y es raro hoy. Así es, Marcelo. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenida, Sofía. Un día muy intenso a nivel informativo, Marcelo. Claro que sí, claro que sí. Confirmando algunas informaciones. Día raro porque en lugares donde no había prácticamente coronavirus... Hasta lugares donde eran zonas blancas, ¿no? Eran zonas blancas, estamos hablando del sector de Hicho Cruz. Se confirmaron tres casos. Que justamente habíamos hablado el pasado lunes, el lunes apenas empezó la semana, de cómo se iba a flexibilizar algunas actividades, palabras del mismo intendente, Pablo Otesio. Bueno, esta mañana recibimos esta información de tres nuevos casos y otros hisopados que están noreciendo. Vamos a informarlos más sobre este tema, por supuesto. Tal cual. Pero está bueno para que empecemos a entender que esto no es un juego. Es que hay mucha gente todavía que se lo toma en gracia. Hay mucha gente que sale que se cree inmune, que se cree que puede andar por la calle sin bardijos, por ejemplo, ¿no? Ojo con estos temas, porque de la nada, fíjense que de la nada, ¿cómo te cambia? En 48 horas, ¿cómo cambió la situación de Hicho Cruz? Así es, Marcelo. Un pueblo que ahora está convulsionado, que están asustados, hay mucha gente ya asustada, gente que está viendo qué es lo que pasó. Hay tres casos, hay que ver estos tres casos, con quién estuvieron en contacto, también hay que ver... Eso también es otro error, falta de conciencia, porque no tenés que tener contacto si estamos en aislamiento. En Carlos Paz hemos venido muy bien con los casos, con los cinco casos, que no contagiaron a nadie, porque cuando llegaron estuvieron en cuarentena, se cuidaron, estuvieron todo el tiempo en cuarentena, no contagiaron a nadie, estuvo buenísimo. Pero, ¿cómo una irresponsabilidad puede transformarse en una catástrofe? Por eso hay que tener cuidado, se puede propagar muy fácilmente, es altamente posible la propagación en nada, gente, en nada. Por eso esto nos va a dar un cachetazo de realidad también, para que podamos entender de que con este virus no se juega. Así es, Marcelo, así es. Así que vamos a estar ampliando, por supuesto, esta información oficial. Porque hay que confirmar, claro, hay que confirmar ciertas informaciones, nos vamos enterando de un montón de cosas, pero bueno, de a poquito vamos a ir con lo que se pueda decir, contar oficialmente, lo que no sea un rumor, porque rumores hay miles, rumores hay miles. Pero nosotros vamos a informarlos con la realidad, con la oficial, con lo que ya está confirmado, para que la información sea la correcta. Así es, Marcelo. Bueno, y como cada comienzo de jornada, vamos a ver el informe diario por parte del Gobierno Nacional sobre los casos actualizados de COVID-19. Así es, lo vemos. En la Argentina, a partir de los datos notificados por los servicios asistenciales y laboratoriales por medio del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, en la fecha de ayer tenemos 134 nuevos casos confirmados, que generan un total hasta la fecha de 5.020 casos. La tasa de incidencia es de 11,1 casos cada 100.000 habitantes, en el 49,7% afecta a varones, en el 50.3% a las mujeres, se mantiene una edad media de 42 años. Desde el punto de vista de las personas fallecidas, 2 son las nuevas personas que han tenido esta situación, este final, 264 son los casos acumulados, fallecidos en la Argentina, 5,3% la tasa de letalidad, la cantidad de personas fallecidas sobre los confirmados totales, y 5.8 por millón de habitantes, la situación de personas que han tenido este final. 60% varones, 40% mujeres, una edad media más alta de 75 años tenemos en estos casos. El 18,5% de los casos confirmados se relacionan al antecedente de viaje, el 43,9% se relaciona a un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19, y el 28,8% con transmisión comunitaria. En este caso se mantienen las áreas de transmisión comunitaria en el país y transmisión local en conglomerados, anunciamos que la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, deja de tener transmisión en conglomerados. 22 son las provincias que han confirmado casos, se mantienen sin casos, Formosa y Catamarca, solo con casos importados, San Juan y La Pampa, y en los últimos 14 días no han tenido casos La Pampa, San Juan, San Luis y Jujuy. 143 los pacientes que están internados en unidades de cuidados intensivos, 1.524 han sido pacientes recuperados, dados de alta, 1.179 de ellos ya con una alta definitiva. Son 55.893 los pacientes que han sido descartados a pesar de la sospecha clínica, y esto gracias a los exámenes de laboratorio que se están realizando en el país. Por otro lado, y en relación a los exámenes de laboratorio, confirmamos que tenemos ya 72.315 exámenes realizados de reacción en cadena de polimerasa, 2.597 en las últimas 24 horas en la red de 142 laboratorios, y esto nos permite tener una cantidad de test de 1.593 por cada millón de habitantes, con un índice de positividad del 8.31%. En el mundo son 3.517.000 los casos confirmados, según las cifras de la OMS. El 42% de los casos se encuentran en nuestro continente americano, que son 1.477.417. El 78% de los casos en América se concentran en Estados Unidos, el 6.8% en el país de Brasil, y tenemos un 0.3% que son los casos que representa Argentina a nivel continental. Agradecemos los datos que se brindan para generar información, toma de decisión y adecuada comunicación a la sociedad. Los 143 pacientes que están en terapia intensiva representan el 2,8% del total de los confirmados, los 1.524 recuperados, el 30% del total de los confirmados, el resto de los pacientes se encuentran activos, 1.593 los test por millón de habitantes, 86 son los laboratorios públicos y privados que procesan más de 10 muestras en todo el país, y en relación con la diversidad geográfica, la diferente situación epidemiológica en cada punto del país, esta situación dinámica en relación a los municipios que se van sumando a la transmisión comunitaria y quienes, por haber controlado la situación como el municipio, como la ciudad de Rafaela, pueden retirarse de esa denominación, volviendo a repetir lo dinámico de la situación y lo relevante de atender cada una de las recomendaciones en nuestro lugar de residencia. En relación al personal de salud, actualizamos información de los 7.617 notificados, se han confirmado 863, de los cuales no tienen antecedente del viaje, 841, constituye el 16.7% de los casos confirmados, volvemos a repetir que eso no es una tasa y que en un contexto de aislamiento social preventivo obligatorio y en un contexto donde el personal de salud es una de las pocas actividades que pueden salir a trabajar, es esperable que en la proporción de casos confirmados tenga un porcentaje relevante. La edad más frecuente, el 36%, está entre 30 y 39 años, 63% son mujeres, en terapia intensiva hay 25 personas que tienen registrado el antecedente de ser trabajador de salud, constituye el 2,9% del total de los trabajadores de salud, las personas recuperadas son 260, constituye el 30% de las 9 muertes, 8 tenían factores de riesgo y eso representa una letalidad del 1%. En relación con las novedades que habíamos compartido ayer de este trabajo conjunto entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el operativo Detectar, que es un dispositivo estratégico para el testeo para coronavirus en el territorio de Argentina, en el día de ayer en Quilmes se relevaron en conjunto con Nación, la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Quilmes y las organizaciones sociales, 50 manzanas, donde había 8.857 viviendas y 7.932 habitantes, se identificaron 15 personas sintomáticas que fueron evaluadas y 10 cumplían la definición de caso, han sido hisopadas y su muestra ha sido derivada de la Universidad de Quilmes, hoy vamos a tener el resultado. En el día de hoy se continúa el operativo, se amplía la zona y se van a visitar a los contactos de los casos confirmados y de los sospechosos. En el barrio Mujica, también en conjunto Nación, Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones sociales, se relevaron 158 hogares, se visitaron 158 hogares casa por casa, iniciando con los contactos estrechos de los casos confirmados que teníamos identificados, se entrevistaron 496 personas, las cuales reunían condiciones para hacer definición de caso 38, se realizaron 38 hisopados para analizar con el test de PCR. En el día de ayer el Noabilán procesó 16, de los cuales 9 fueron positivos y esta mañana termina de procesarse al resto de los 23. El objetivo de estos operativos es poder implementar acciones intensificadas de detección precoz de posibles casos, prestarles cuidado, por supuesto, y minimizar la transmisión a través del aislamiento de los casos confirmados y el control estricto y el seguimiento estricto de los contactos de esos casos. Seguimos trabajando fuertemente en función de las situaciones epidemiológicas diferentes y siempre desde Nación en coordinación y apoyando a las 24 jurisdicciones en este gran desafío que es minimizar la transmisión y minimizar el impacto del coronavirus en Argentina. Bien, ahí estaba entonces toda la información de Carla Bisotti, como todas las mañanas tratando de actualizar toda la info importante del coronavirus, que es mucha todos los días. Así es, así es, Marcelo, para estar y informar a la gente, explicarle y remarcar esto de la conciencia social, ¿no? De aislamiento. ¿Cómo nos relajamos a veces? No hay que relajarse. Bueno, y no hay que relajarse. Y esta es la noticia del día. Vamos a hablar. Esta es la noticia del día. Sin lugar a dudas, lo ponen...